Protagonizada por Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Ana de Armas y dirigida por Olivier Asayas y es una historia de la vida real en donde un grupo de cubanos desertores forman una red de espionaje, su misión es infiltrarse en organizaciones anticastristas para evitar ataques terroristas. Como dije es algo que sucedió en la vida real y fue en el periodo donde Castro estaba al poder. Cosas así fueron muy importantes, se infiltró muchísima información y bueno es bueno conocer una historia de Cuba que casi no solemos ver en el cine o en este caso en nuestra pantalla de televisión porque no hay de otra. Es una película que tiene una duración de un poco más de dos horas lo cual para muchos podrá parecer algo larga y es entendible pero es porque la primera media hora casi los primeros 20 minutos a media hora es la pura introducción de estos personajes que un thriller espionaje suelen ser muy subsecuentes a tener un ritmo muy establecido de lo que debe de ser por algo suele ser un género o un subgénero un poco más establecido para tener cierta paciencia lo cual aquí también sucede lo y es algo bueno y con este tiempo tan largo que necesitaron para introducirlos fue claro que querían establecer a los personajes a su propia manera debido a que no todos ellos a pesar de que compartan un mismo ideal no todos ellos piensan de la misma manera muchos creen que lo puedan conseguir haciendo puras cosas buenas para hacer algo malo o viceversa tienen que hacer algo malo para hacer algo bueno o también desde la desde la perspectiva del gobierno no hay no hay un punto medio aquí el mayor problema es que se hace complicada de manera innecesaria hay muchísimos saltos en el tiempo no sabes estás luego en el presente y luego en el pasado se saltan unos años atrás y luego volvemos al día al día actual también hay diversos personajes que incluso se necesita la ayuda de narradores para crear montajes y tratar de acortar lo más posible porque se les llega a amontonar tanto que ya no es posible poder establecerlos de una manera natural y desgraciadamente uno ya empieza a pensar bueno él es parte del grupo es él es parte de la red avispa o no él es terrorista están en contra los buenos pusieron con cierta bomba o qué está pasando el concepto es bueno y la verdad estos datos de la vida real son muy interesantes de aprender pero a lo mejor es la manera en la que lo hicieron lo que pareció muy detallada sin necesitarlo eso sí a lo que le corresponda hay muy buenas actuaciones nada llamativo a excepción de penelope cruz que a pesar de que ella no está directamente involucrada con esta red ella fue la que más me sorprendió debido a que ella es la que tiene que vivir con esto al no estar metida ella al ser una simple ama de casas y que su esposo es el que está involucrado ella es la que sufre las consecuencias y podemos ver como alguien normal o que quien quien no está metido en todo esto es la que más sale sufriendo por lo tanto siendo una ganadora del oscar es fácil ver que ella tiene mucho talento que demostrar así como el guión siento que la dirección de oliver azayas fue un poco desorganizada no tenía un concepto muy claro de lo que quería más que nada con el orden de lo que estaba pasando y es una pena porque algo así merece ser inculcado toda historia es importante y de vez en cuando si se pone interesante desgraciadamente a la red avispa le tengo que dar un 5 también es fácil de encontrar está en netflix de hecho se encuentra esta semana entre los 10 más populares aquí en méxico así que no van a batallar espero les haya gustado este vídeo por favor cheque mis dos cuentas de instagram una es personal otras de cinematografía la aplicación de letterboxd donde tengo una cuenta también un perfil donde publico las mismas reseñas pero más cortas y más concisas como quiera si tienen vayan a checarlo es muy buena denle like si ya la vieron comenten qué les pareció si les gustó no les gustó si le entendieron a lo mejor ustedes se le entendieron y yo no es cuídense nos estamos viendo para más bye